Amigos de Mexus, ¿cómo están? Estuvimos en el segundo día de la muestra gastronómica Santiago de Anaya en su edición número 41, en donde entrevistamos a los mejores tlachiqueros para que nos contaran el sabor de su curado de pulque. También entrevistamos a los y las exponentes de postres preparados con ingredientes del Valle del Mezquital. Vamos a ver qué es lo que nos contaron. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio Álvarez Jiménez. Oye, ¿de qué sabor es tu curado? Hoy traemos un curado de jocote con guayaba y va acompañado con unos trocitos de sábila macerados en Jamaica. ¿Con qué frecuencia preparas este curado o nada más es para esta ocasión? En esta ocasión, bueno, como es ser por parte de la muestra gastronómica, quisimos participar con este curado, pero regularmente en las fiestas de la casa, además, lo preparamos para el deleite de los invitados y de los mismos familiares y amigos. Dicen por ahí que se le llama curado porque es cuando el pulque está descompuesto, entonces para arreglarlo, lo curan, lo preparan de una manera que sea exquisito para el paladar y no se desperdicie. ¿Qué desierto hay en eso? No es tanto como tal, o sea, es cuando ya un pulque ya está muy fuerte y hacerlo un sabor más agradable para la gente que no le gusta ese sabor tan intenso ya de que está muy fermentado, después de un largo tiempo de ya no seguirlo trabajando con agua miel, entonces seguimos, lo que pasa es que se hace el curado, de ahí es que sale el curado y hay infinidades, ¿no? Desde los clásicos de choconostre, de tuna, de garambullo y hasta las mezclas como por ejemplo este, ¿no? Que ya viene de Jocote con guayaba y lo que le ponemos de más, ¿no? El acompañamiento. Dicen que todo tlachiquero tiene una frase especial para el pulque, yo nada más conozco la de para crecer fuerte y sano hay que beber pulque desde temprano, ¿cuál es la tuya? A falta de amores, pulque señores. Muy bien, muchas gracias. Es pulque compuesto de cuatro clases de malay, chaminí, manso, corriente y mexicano, compuesto con tuna de asada de choconostre y tuna de carbón. Es cuero, el demás es cuero de chivo, pero en otro mí se le nombra Nura Chifrí de Ganguño. Es cuero de chivo. ¿Usted lo hizo o lo compró? No, nos los hizo un familiar que los sabe curtir. Dicen que todo tlachiquero tiene una frase especial, por ejemplo nosotros nada más conocemos la de para crecer fuerte y sano hay que beber pulque desde temprano, ¿cuál es la suya? Pues como que sí es la que usted dice, pero es la, o sea que es la palabra correcta. ¿Es la mía? Sí. ¿Ya me la copió? Sí, ¿verdad? Muchas gracias y suerte. No, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Oiga, ¿de qué sabor es su curado ahora? Es de guayaba. Pues lo preparé con la licuadora para molerle la guayaba y todo, le revolví, así con el pulque ya, le colí todo así ya bien. ¿Una licuadora manual, o sea, molcajete o licuadora eléctrica? Eléctrica. ¿Usted va a raspar todavía? Sí, dos mallallitos. Cuando voy a raspar, pues siempre usted, a ir a temprano, temprano, levantar a las seis de la mañana para adelante y de ahí para terminar, para revolver el pulque, para que haga. Muy bien, a ver qué día lo vamos a acompañar, para que igual veamos cómo raspa el maguey. Pues sí, cómo no, si lo sé. Muchas gracias, señor. Gracias. Suerte. Igualmente. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Hoy aquí participando. ¿Qué postre nos está presentando en esta ocasión? Mi postre es el mexal, pero es de maguey. Mi gelatina es de pulque, mexal y el aguamiel, porque el maguey es lo que nos da vida. El maguey, muchas cosas se sacan, se aprovechan. El quiote cuando sale el columbo, pues todo eso lo aprovechamos. Y la mermelada que tengo aquí es del año pasado, porque colecto la vistaga. ¿Le costó mucho realizar este postre? Sí, unas tres horas. Muy bien, muchas gracias, señora. Suerte. Gracias, señor. Gracias a ustedes, señor. Está bien. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Marisol Sánchez Pérez. ¿En qué consiste su postre? Es una gelatina de shaponose de disecado. ¿Qué tanto le costó realizarla? Un poquito, por el proceso de disecar el choconose. ¿Con qué frecuencia la realiza? ¿Nada más para esta ocasión o lo prepara frecuentemente en su casa? El almíbar de choconose frecuentemente, pero la gelatina es la primera vez. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva participando aquí en esta muestra gastronómica en Santiago de Anaya, o es la primera vez? No, ya van como seis meses que voy participando. Muy bien, muchas gracias, señora. Suerte. Gracias. Es una mermelada de gualumbos con tostadas de choconose. ¿Lo hiciste tú sola? Me ayudaron un poco. ¿Lo preparas frecuentemente o nada más para esta ocasión especial? Las tostadas son más frecuentes que la mermelada. Ah, muy bien. Muchas gracias. De nada. Suerte. Muchas gracias. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Oiga, ¿qué nos está presentando en esta ocasión? Un dulce de calabaza relleno en choconose con piñón y nuez. Ahora le suena muy rico, lástima que no lo puedo probar. Ya me prohibieron aquí. Ya me prohibieron aquí. Ahorita me guarda un poquito aunque sea. ¿Con qué frecuencia lo prepara? Muy seguido. Sí, porque todo se consigue en la comunidad. ¿Lo preparó usted sola o lo preparó usted sola o le ayudaron? Sola. Sí. ¿Cuántas veces lleva participando en la muestra gastronómica? 15 o 18 años ya. Muchas gracias, señora. A ustedes, gracias. Suerte. Gelatina de aguamiel con volumos de maguey. ¿Lo prepara seguido o nada más para en esta ocasión? No, lo preparamos para cuando queremos comer una gelatina de maguey. ¿Lo prepara usted sola o le ayudaron? Me ayudaron mis hijas a recolentar, a ir a raspar el maguey, a hacer el pulque y el aguamiel. ¿Para que vayan aprendiendo también? Sí, para que vayan aprendiendo. Ya están aprendiendo. Muchas gracias, señora. De nada. Muchas gracias a usted. Gracias. Es una gelatina de tuna de choconoscle con el mismo. O sea, con gelatina de choconoscle adentro de la tuna. Y es entusada con miel. ¿Lo preparaste tú sola o te ayudaron? Yo sola. ¿Con qué frecuencia lo preparan? Pues, ¿qué se podría decir? Es que no siempre hacemos con el mismo choconoscle, sino a veces hacemos con alguna otra cosa. Pero, pues, ya se podría decir que una vez cada tres meses, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas participando en la muestra gastronómica? Cuatro años. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. De nada. Un gusto. Buen día. Oiga, ¿en qué consiste su postre? Se ve delicioso. Eh, consiste en... Bueno, es un postre de flan de volumbo. No me costó mucho, pues yo lo hice sola. Ah, muy bien. ¿Con qué frecuencia lo prepara o nada más para esta ocasión especial? Sí, lo preparo algunas veces en mi casa. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva participando aquí en esta muestra gastronómica? Tres años. Muchas gracias, señora. Felicidades y suerte. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este video. Les pido por favor que nos apoyen y se suscriban a este canal. En la cámara, Nancy Sánchez con ustedes, Oscar Aspeitia. Gracias.